Hola amigos, bienvenidas a esta edición de Día Domingo, que voy a dedicar a esta manía, a esta obsesión, que es el coleccionismo, que es una que es bastante frecuente, hay mucha gente que colecciona distinto tipo de cosas, hay coleccionistas de todo, los bibliómanos y los bibliófilos, hay gente que colecciona barquitos dentro de las botellas, otros, estampillas, son filatelistas, hay gente que juntan, que no lo crean ustedes, cajas de fósforo, se divirten juntando cajas de fósforo a los más distintos países y épocas, llaveros, muñecas de guagua, toda clase de cosas, es muy abundante, y ¿quién es un coleccionista? ¿a quién uno podría empezar a calificar de coleccionista? Yo en un momento tenía una definición, no sé si es la que aparecerá en los diccionarios, no he mirado, yo siempre he pensado que un coleccionista es una persona que tiene tres o más objetos, siendo solamente uno necesario, cuando ya se tienen tres o más cosas de lo mismo, en vez de un reloj tres o más, en vez de un auto tres o más, a veces antes decía dos o más, uno ya es coleccionista, eso fue la primera definición que me di a mí mismo en lo que es un coleccionista, después la empecé a enriquecer un poquito, a cambiar, me di cuenta que hay coleccionistas que no lo son realmente, que juntan muchos ítems por default de algún artículo, pero no porque sean coleccionistas, sino que simplemente porque les gusta algún tipo de producto, algún tipo de objeto, y compran uno nuevo, adquieren uno nuevo, y los antiguos no los van a botar, pongamos los relojes, uno no va a andar botando a la basura un reloj que ya no usa, simplemente empieza a usar otro, y se van juntando, así como se juntan en un cajón, y a todos nos pasa por desuso los celulares, ¿cuántos celulares tiene usted en su cajón?, yo no sé, no lo he contado, deben ser unos 20, pero eso no es un coleccionista, el verdadero coleccionista no acumula objetos como resultado de una adquisición, sino que al revés, adquiere para juntarlos y para acumular, para tenerlos frente a sí, visualmente, usarlos, así un poco, lo que yo hago con los relojes, por ejemplo, que voy cambiando de reloj cada dos o tres días, pues tengo varios, tengo bastantes en realidad, y ese es un coleccionista, el que se le acumularon cosas porque las compró y las fue desechando y no las ha botado, ese no es un coleccionista, al coleccionista le interesa la agrupación misma, la agrupación como tal, y no simplemente que se quedaron ahí las cosas porque no las tiró a la basura. Ahora, de todas las clases de coleccionistas que hay, naturalmente, yo como bibliómano que soy, el coleccionismo de libros, los coleccionistas de libros, la gente que está en ese mundo, la conozco más, conozco más ese ámbito, tengo como coleccionista que soy, colecciono libros sobre coleccionistas, tengo muchísimos libros sobre libros, libros que se han escrito sobre libros, sobre el acto de leer, sobre el coleccionista, tengo toda una colección, deben ser unos 30 libros, les voy a mostrar uno, les voy a leer uno, que señala a qué punto puede llegar un coleccionista de libros, a qué punto puede llegar esta enfermedad que este autor, que es un bibliófilo, llamó Bibliolismo, este es un libro divertidísimo que se lo he mostrado en otras oportunidades, lo hago de nuevo con la esperanza de que lo adquieran y lo lean, es muy divertido, analiza el tema, y aquí pone un ejemplo que le compete a él, lo voy a leer saltándome algunos pedazos para no hacerlo tan largo, dice que él se dio cuenta que el coleccionismo del libro le estaba empezando a afectar incluso su vida amorosa, y cuenta cómo ocurrió, cuándo se llegó y cómo se llegó al momento crítico, cuando dice que un día, cuando estaba su polola presente, la polola del autor, que es Tom Rabe, llegó, dice, una caja de 53 libros, o sea, una caja grande de veintitantos kilos, una caja blanca, llegó a mi departamento mientras ella me estaba visitando, y él le contó un cuento, le dijo que era un despacho de una cerveza de Milwaukee, y todos los años compró una, le dijo, pero ella con mucha sospecha abrió y se encontró con las obras completas de Charles Dickens en veintiún volúmenes en empastados en cuero e ilustrado. ¿Más libros? dijo, es lo único, es lo único que piensas en libros, pero querida, le dijo, Jani, me encanta Dickens, usted lo sabe, y mira el diseño y las ilustraciones, las cubiertas, y de repente ella empezó a irse, ¿a dónde vas? Ella caminó a mi lado, entró a la cocina, se metió en medio de un montón de, de montones de libros que había en la cocina, hasta que llegó a uno, donde encontró una pila de los Pickwick Papers, que es una obra de Dickens, aquí está, dijo, mostrando el volumen, me habías dicho que no ibas a comprar dos, o tres, o más, pero es que ese es un paperback, le dije, sonriendo con confianza, y también es este, dijo, sacando otro volumen, de la pila, otro Pickwick, ah, pero ese es un Pickwick, de la editorial Penguin, le dije, querida, el otro en cambio era de los Signet Classic, yo no compro dos del mismo tipo, entonces, ella se fue al living, y empezó febrilmente, a buscar libros en otro montón, y, entonces, y así, encontró otro volumen, de Dickens, de la colección Penguin, ¿cuántos más de estos tiene? me dijo, solo uno, le dije, pero aquí hay otro, dijo, sacando otro, con una mano, así sucesivamente, pero querida, le dijo, son Penguin, y Signet Classic, son libros completamente distintos, y luego sacó otro, ejemplar del, y así sucesivamente, empieza a sacar, uno y otro, y banco, está descubriendo que, este señor Rabe, tenía, los mismos libros, de Dickens, por multiplicado, en forma infinita, hay otra anécdota, del propio autor, que cuenta que un día, la cuenta aquí, voy a leerla con sus propias palabras, que, un día, llega a su departamento, y se dio cuenta, que estaba, rodeado de libros, que estaban acumulados, en, columnas, en montones, que eso estaba, comenzando a afectar, mi psiquis, dice, haciéndome sentir, incómodo, claustrofóbico, confuso, había un problema, de tal enormidad, que incluso yo, a pesar de mi estado, de enfermedad mental, reconocí, obviamente dijo, algo está mal, algo tenía que hacerse, así que, al otro día, vendió los muebles, para dejar más espacio, para los libros, bueno, ahí tienen ustedes, un caso, y en libros, en otros libros, que he leído, y aquí mismo, también hay ejemplos, sobre bibliómanos, se llega, a historias, más o menos, tan locas, como esta, o sea, estamos hablando, de personas, como por ejemplo, se las he contado, Humberto Beco, un gran autor, que fue ya fallecido, que, en un momento dado, se tuvo que comprar, un edificio, de tres pisos, que había sido, un hotel en Milán, para poner sus libros, porque ya en su casa, nunca habían, ni el peso, de los libros, estaba empezando, a poner en problema, la estructura, física de su casa, así que, compró un hotel, de tres pisos, y ahí, puso su colección, de 50 mil libros, entre los cuales, cientos de libros, increíblemente, costosos, raros, incunables, o sea, se llama incunable, en este mundo, de los libros, aquellos que han sido, impresos, antes del año 1500, o sea, los primeros 50 años, en que existía imprenta, más o menos, se puede llegar, a extremos de locura, con el coleccionismo, efectivamente, se puede llegar, a todas las variantes, de la bibliomanía, en Estados Unidos, por ejemplo, hay, han habido, no sé, cuál es la situación, ahora, personas, como vuestro servidor, pero con mucho más plata, que vuestro servidor, que tienen colecciones, muy grandes, y cuando mueren, los parientes, que probablemente, no les interesa el asunto, ponen a remate, la biblioteca, puede ser una biblioteca, de 10 mil, 5 mil, o puede ser menos, pero libros muy costosos, y llegan, como una horda, como un enjambre, los coleccionistas, a agarrarse, a cuchillazos, unos con otros, por obtener, los libros, más exquisitos, de ese coleccionista, que sabían quién era, porque este es un mundo, en que todos nos conocemos, todos se conocen, quiénes son los bibliómanos, a qué se dedica este, este se dedica, a comprar todas, las ediciones, en tapa blanda, del año, de los, de la, qué sé yo, de los años 40, de tal autor, este otro, anda buscando incunables, este de más allá, libros sobre satanismo, hay una, una película, que ustedes quizás, hayan visto, la novena puerta, con Johnny Depp, que trata de ese mundo, de los coleccionistas, que se dedican a una cosa, hay el personaje, en la película, de un coleccionista, de libros, de satanismo, pero hay todas las variantes, personas que siguen, a determinados autores, todas las ediciones, que se hayan jamás producido, en todos los idiomas, imagínense, todas las ediciones, en tapadura, o todas las ediciones, en marroquí, en cuero, y así sucesivamente, otros están interesados, en comprar libros de autores, pero siempre que vengan, con la cubierta de papel, si en eso, no les interesa, todas las variedades posibles, y, en el caso, de que, una persona, como ocurre conmigo, y como ocurre con todo, el coleccionismo, de libros, en este caso, me voy a centrar en eso, esté unido, a, el interés, por un tema, como en el caso mío, en la historia, de la antigüedad clásica, ahí se producen, ciertas, ciertas cópulas, digamos así, bastante curiosas, pero antes de eso, amigos, les voy a, a propósito del libro, ya que estamos hablando del libro, les recuerdo, que en mi sitio, elvillegas.cl, slash tienda, está, debut y despedida, mi último libro, el último que he publicado, estoy trabajando en otro, por supuesto, no puedo dejar de hacerlo, el progresismo, después de Piñera, es decir, no solo un análisis, de qué clase de personas son los que llegaron al poder, como este jovencito, tan inteligente, que tenían de embajador, que tienen, creo todavía, de embajador en España, y dijo las tonterías que comenté ayer, y que voy a comentar en la semana, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? Y luego, más importante, ¿qué viene después? Que a eso me dedico en los últimos capítulos, debut y despedida, el progresismo, después de Piñera, este lo escribí, en un mes, un día, lo inicié el día 6 de febrero, el día en que murió Piñera, lo inicié, una o dos horas antes, que yo supiera que había muerto, y lo terminé el 7 de marzo, si no me equivoco, lo tengo anotado acá, el 7 de marzo de este año, un mes, un día, como febrero tiene 28 días, en realidad me demoré menos de un mes normal, pero, en fin, lo que sea, en el caso mío, el interés por la historia de la antigüedad clásica, y el amor por los libros, se mezcla de las maneras más raras, cosas que estoy contando en otros libros, que estoy escribiendo junto con muchas otras, por ejemplo, hay un gran historiador, de la Roma clásica, contemporáneo de la Roma clásica, contemporáneo, no de la Roma clásica, la Roma imperial, se llama Cornelius Tácito, ya les voy a contar, que tiene que ver, con el coleccionismo de libros, porque tiene que ver, antes les voy a contar, de, las conversas numéricas, este profesor, este ingeniero, que hace clases, a un grupo muy pequeño, de jovencitos, de niñitos, niños que tengan problemas, con las matemáticas, pero este no es un profesor más, que viene más o menos, a hacer lo mismo, que en el colegio, que en la universidad, pero en la casa del niño, no, él los da vuelta, completamente amigos, él convierte, el cabro chico, al niño, al jovencito, que odia las matemáticas, que le va mal, que no las entiende, que le cargan, puras malas notas, lo convierte, en todo lo contrario, porque le muestra, la otra parte, las matemáticas, la otra cara, que es muy distinto, a la cara que le muestran, en el colegio, o en la universidad, especialmente en las universidades, en las clases de ingeniería, donde los profesores, parece que están más interesados, en mostrar lo mucho que saben, y lo habilosos que son, que tratar de que los alumnos, que están ahí tratando de entender, entiendan, el hombre, en cuestión, Mauro, da vuelta a la cosa completamente, y el cabro, que tenía problemas, con las matemáticas, se convierte, en alguien que le gustan las matemáticas, y eso cambia su vida, conversas numéricas, ahí tienen los contactos, para ubicarlo, él atiende, a muy pocos niños, así que si usted está interesado, más vale ponerse ya en contacto, continúo con agencia, nuevo destino, una agencia de turismo, que le ofrece, una atención personalizada, no solo en el sentido, de que lo atienden personas, de carne y hueso, y no, un dispositivo, computacional, un bot, sino que, más importante que eso incluso, están disponibles, para prepararle un paquete, al lugar que usted quiera ir, no tienen simplemente, una hilera de paquetes, prefabricados, que usted los toma, los deja, le preparan, no importa el lugar, exótico, extraño, lejano, y que nadie visite, que usted escoja, ellos le van a preparar, un paquete, ellos van a averiguar, y le van a preparar, todo acerca de los vuelos, de los hoteles, de los guías, del transporte, todos los lugares, interesantes para visitar, o para arrancarse, todo con agencia, nuevo destino, amigos, no crean ustedes, que hoy en día, uno puede prescindir, así como así, de la agencia de turismo, salvo que usted vaya, acá a Buenos Aires, nomás, y de vuelta, no, a veces, gente que cree eso, después se encuentra, con serios problemas, para encontrar hotel, para encontrar, alguien, que se yo, para donde arrendar un auto, millones de cosas, práctica, sigo con suplemento Vito, un suplemento para el alimento, su mascota, perro o gato, que usted mezcla, con el alimento normal, que usted le ha comprado, una cucharadita, por aquí, por allá, y el alimento, se convierte en super alimento, en hiper alimento, en premium, alimento premium, que va a mantener, a sus mascotas, mejor estado de salud, con el pelaje más bonito, etcétera, va a estar todo mejor, suplemento Vito, se vende en el sitio, Vito.cl, o también, en las mascoterías, generalmente, en casi todas, tienen Vito, y termino este bloque, con barbería, Le Mustache, barbería, un tipo de establecimiento, que había desaparecido, por décadas, y que ha reaparecido, porque, reaparecieron las barbas, y los bigotes, en cantidades, prácticamente, no hay hombre, que no ande con barba y bigote, y en algún momento, van a las barberías, que se las dejen mejor, a que se las arreglen, y esta barbería, Le Mustache, tiene una peculiaridad, usted entra a ella, y entra a otro tiempo, es como entrar a la máquina del tiempo, los asientos, esos sillones grandes de antes, que ya usted no los ve en ninguna otra barbería, esos que tienen unos pedales, para que usted, como los dentistas, unas cosas llenas de brocado, y cuestiones, usted se siente el presidente de la Corte Suprema, sentado en esos sillones, los barberos, están vestidos, con túnicas blancas, la música es anticuada, es un ambiente divertido, lo va a pasar bomba, ¿dónde están? son varias, entre al sitio, lemoustache.cl, averigüe las direcciones, y, y ya, pues vaya, vaya, vaya a ver su bigote, su barbita ahí, uno no lee, sobre un tema histórico, simplemente, tomando un texto común y corriente, donde, que empieza con el primer, la primera aparición de una sociedad, y su final, así, como los textos de colegiales, uno no sigue una línea, o si la sigue, no, 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 mantienen ella hasta el final, sin saltar, sin entrar a caminos paralelos, sin retroceder, y en eso, muy importante, los libros que llegan, por ejemplo, yo les decía de Tácito, que es un historiador, que vivió, en la segunda mitad del siglo I, después de Cristo, y murió, en la primera mitad, en algún momento, en la primera mitad, el primer cuarto, diría yo, del siglo II, cuando gobernaba el emperador Trajano, me parece, Tácito, yo sabía que existía Tácito, yo incluso tenía unos libros, que heredé de mi tiempo, cuando todavía no me interesaba Roma, no sabía nada de Roma, pero los tenía unos libros en castellano, en que estaban, las principales obras de Tácito, que son, uno que se llama Anales, y el otro se llama Historias, ahí estaban, quizás les había leído un capítulo 2, estaban ahí, no me había metido en Tácito, hasta que, no me acuerdo cómo llegó a mis manos, este libro, y para que ustedes entiendan mi interés, les voy a mostrar, la segunda o tercera página, imagínense, si no alcanzan a leer, se los leo yo, les traduzco, obras completas de Tácito, bajo la dirección de Tatatí, tomo premie, tomo número uno, Los Anales, París, Garnier-Fraer, librería, Editeur, 1866, este libro es de 1866, estimados amigos, está en francés, el papel, de la gran calidad, con que se hacían muchos libros, en esa época, al punto que, no amarillean, a pesar de que este libro, tiene más de 100 años, más de 100 años, va para los 150 años, este libro que tengo en mis manos, cómo podía yo resistirme, a un libro, como este, que por supuesto, no estaba tan bien, como lo están viendo ahora, lo mandé a reempastar, eso quizás fue un pecado mortal, pero se mantuvo prácticamente todo, y esta, esto, obras completas, esto, esto no, no lo podía yo resistir, yo creo que ningún bibliómano, resiste, un libro así, entonces, me puse a leer en serio, a Tácito, en esta traducción, del latín en francés, y con eso, ustedes quizás, podrán adivinar, lo que pasó, no solamente, me enteré mucho más, de la, de lo que cuenta Tácito, de quién es Tácito, sino que empecé a comprar, otros libros, como un poco, como este personaje, que les vi, empecé a comprar, en otras ediciones, y en otros idiomas, entonces, tengo a Tácito, lo tengo en castellano, lo tengo en inglés, lo tengo en francés, y espero tenerlo pronto, cuando termine de aprender, bien esos idiomas, en otros idiomas, más aún, este tipo de libros, viejo, tienen estas, sorpresas, que vienen, por ejemplo, aquí, venía esto, en el libro, creo que lo compré, de segunda mano, en una librería, acá en Santiago, lo encontré, Don Pedro, creo que esta versión, el emperador de Brasil, que hubo un tal, Don Pedro, y atrás, están escritas, algunas direcciones, Porta, ese es el apellido, de mi abuela, materna, se llama Leonides Porta Carrier, francesa, y no sé qué, 1864, bueno, estas son las maravillas, de los libros viejos, sobre todo de segunda mano, ¿cómo no me iba a meter en Tácito, pues estimado amigo? Ustedes me comprenden, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero eso no es nada, 1864, ok, espérense, lo que viene, Apolivio, un historiador griego, que hizo una historia muy importante, en el siglo, en el siglo II a.C., cuando Roma era una república, todavía, estuvo con Escipión, con Escipión Emiliano, cuando destruyeron Cartago, en el 146 a.C., y fue testigo, del general romano, llorando, porque al ver las ruinas de Cartago, pensó, algún día le va a pasar a Roma, todo eso, Apolivio, lo tenía en castellano, lo había leído, y de pronto, una persona, me regaló, dos volúmenes, de esto, les voy a mostrar ahora, lo mismo que les mostré, en el libro anterior, ¿cómo uno puede resistir esto, amigos? Un resumen de los comentarios del señor Folar, de la historia de Polivio, Tatatí, con aprobación y privilegio del rey, mil setecientos cincuenta y cuatro, este libro es del año, en que muere Luis XV, y accede al trono, Luis XVI, quien perdería la cabeza, literalmente, treinta y nueve años después, vean ustedes, un libro, que tiene, más de doscientos, años, con unas ilustraciones, increíbles, y casi no me atrevo a abrirlas, y no me atrevo casi a mostrarlas, este libro, es simplemente, un libro de cachaz, que ha sido como, que ha navegado por las edades, por cuántas manos no estuvo, probablemente en manos de algún, por supuesto, una persona de dinero, algún noble, algún ricachón, de la Francia pre-revolucionaria, que lo tenía en su biblioteca, ¿cómo llegó a Chile? ¿por cuántas manos pasó? Eso no es también historia. Cuando leí esto, cuando me llegó a mis manos, y lo leí en este francés, elegantísimo, del siglo XVIII, no me quedó otro remedio, ustedes ya comprenderán, que meterme en polibio, vamos comprando más libros de polibio, y ustedes dirán, pero para qué, si ya lo había leído en castellano, después lo leyó aquí, para qué más, no le hagas esas preguntas, a un bibliómano, porque es como preguntarle, a un beato, por qué va a misa todos los días, es inevitable, estimado amigo, les quiero contar, a propósito, que estoy preparando, el curso de Roma, lo voy a hacer, y, a los que se inscriban, en ese curso de Roma, que va a tener un costo, no va a ser estratosférico, ni mucho menos, tengo claro, los tiempos que vivimos, y tampoco valoro, en tanto mi trabajo, como para poner unos precios, como si yo fuera, no sé, por Elion Mas, o algo así, no, yo soy Fernando Villegas, no más, voy a poner un precio, absolutamente accesible, y a las personas, que se inscriban, para este curso, que no sé cuál es el tope, de personas que pueden estar, en estos cursos online, entiendo que hay un tope, que no es muy grande, voy a ofrecerles, un libro, en el cual ya estoy trabajando, y que lo estoy avanzando, muy rápido, que tiene que ver, con Roma, pero no es una historia, de Roma, es una historia, una historia, de cómo yo llego a Roma, un poco, un poco, lo que les he contado ahora, pero al mismo tiempo, una vez que les cuento cómo llegué a tal cosa de Roma, hablo de eso de Roma, si hablo de, si digo, por ejemplo, llegué a Tácito por este libro, porque vi esta tapa, qué sé yo, pero después les hablo de Tácito, y de qué es lo que escribió Tácito, o sea, es una versión bastante más rasca, por supuesto, infinitamente más rasca, de lo que hacía Michel de Montaigne, con su ensayo, o sea, el arte de la digresión, de la divagación, pero teniendo un espinazo, más o menos coherente, como eran los ensayos de Montaigne, donde está Roma, en distintos momentos, voy saltándome, de un momento a otro, de acuerdo a medida que me voy acordando, de cómo yo llegué a tal tema, qué libros aparecieron ante mis ojos, en qué momento de mi vida, y luego entro al libro mismo, propiamente tal, no me quedo pegado en mi vida personal, eso lo pongo ahí, que es realmente como una, para divertirlos un poco, si ustedes quieren, y ese libro va a estar a un precio muy especial, para los interesados, y va a ser una edición absolutamente muy limitada, en primer lugar, no tenemos recursos para más, segundo, no creo que hayan tantos interesados, así es que, ese libro que estoy preparando, va a estar disponible, yo creo que básicamente, para los que se inscriban en el curso, y no creo que queden muchos más, para otras personas eventualmente, puede que sí, pero no lo sé, algunos reprochan, yo tenía una abuelita, ella muerta hace mucho tiempo, que me reprochaba, siempre me miraba, las columnas del libro, y cosas que yo ya tenía, cuando era más cabro, y me decía, ¿para qué? si no los va a poder leer todos, ¿de qué les sirven? no me sirven absolutamente de nada, le decía yo, todo lo que yo pueda haber aprendido, sobre esta materia, o sobre cualquier otra, no me va a cambiar mucho, no le va a cambiar la vida al mundo, por supuesto, pero, por Dios que me divierto, le decía, no persigo otro, otro objetivo, del mismo modo, que cuando hago estos programas, de día domingo y sábado, es para divertirlo a usted, y para divertirme yo, haciéndolo, por ejemplo, para este programa, como tenía que usar, quería mostrarle estos libros, por supuesto, ustedes comprenderán, antes de hacer el programa, me puse a repasarlos un poco, no es que los haya leído entero, en unas horas, pero, a repasar, a recordarme este francés, distinto al de ahora, el del siglo XVIII, tenía otra ortografía, otra estructura de las frases, y además una traducción del griego, entonces aquí hay complicaciones lingüísticas, más o menos grandes, y es un libro exquisito, y les voy a contar algo más, huele a perfume, vaya a saber, no sé si este lo leyó, la de Bargui, la amante de Luis XV, a lo mejor pasó por, los dedos de gente, que probablemente, terminaron en la guillotina, no hay notas, en esa época la gente no cometía, el sacrilegio de tomar notas, con lápiz pasta, al primer lugar, no existían los lápiz pasta, cuando alguien quería, tomar nota, por así decirlo, un libro, hacían lo mismo que hago yo, pero en forma más extensa, porque tenían más tiempo, tenían un cuaderno, de algún lado, y iban escribiendo, notando, 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 bueno, es una afición, que por último amigos míos, no le hace daño a nadie, no molesto a nadie, los bibliófilos, y los bibliómenos, somos la, bibliómanos, somos la gente más pacífica, del mundo, salvo cuando estamos disputando, con otro bibliómano, un libro, pero no es mi caso, no tengo recursos, como para ir a disputar libros, en el remate, de la muerte, de algún bibliómano, y antes de irme, les quiero recordar, o sea, todavía no me pienso ir, oxibiota, amigos, este polvito, que elimina completamente, los olores, los malos olores, porque al mezclarse con agua, se convierte, en una especie de caldo, de bacterias aeróbicas, que destruyen, las que inician, la descomposición, y los malos olores, ahí donde usted vierte, este producto, o lo vaporiza, se acabaron los malos olores, por meses, tenemos segunda opinión clínica, que ya saben, son un grupo de especialistas, de doctores, que reciben la información, del problema de salud, que usted tiene, estos problemas, más o menos, duraderos, y le dan un cuadro completo, para su vida, y no meramente una receta, hacen lo que hacían, antes los médicos de cabecera, pero aún mejor, usted les manda los datos, de su problema de salud, los exámenes, que le han hecho, ellos revisan, se ponen en contacto, con usted online, y conversan con usted, puede ser una hora o más, para darle un cuadro, de cómo afrontar, la vida de ahora en adelante, con la enfermedad que tiene, pongamos que usted tenga diabetes, un cáncer, más o menos eso, sigo con González y compañía, estos señores, tienen un buffet, de abogados penal, son abogados penalistas, que van a hacerse cargo, de su caso, si usted va a ir a dar, a un tribunal, por un, por una infracción, acusado, denunciado, procesado, imputado, de algún problema, legal, reilusionado, con la, el código penal, que es, ahí están los temas más serios, que pueden terminar con usted, en la cárcel, para que eso no ocurra, González y compañía, amigos, para mí, en la vida, la lectura, desde que era cabrero chico, desde que aprendí a leer, a mis tres años, hasta el día de hoy, que tengo 75, ha sido fundamental, ha sido absolutamente fundamental, para darme conocimiento, placer, para darle sentido, a mi existencia, para ayudarme a escribir mejor, y, yo sé que todo esto no sirve de nada, finalmente, cuando pare la charla, y, y todo lo que aprendí, se me va a pudrir, con todo lo que tengo, dentro del cerebro, pero, por Dios, que lo pasa bien uno, por Dios, que se aleja uno, del mundo, por Dios, que vive en paz, fíjense, y termino con esto, les cuento, que el otro día, hice una investigación, sobre cuánto, viven, las personas que tienen, que se dedican a la historia, y son los más longevos, no se mueren nunca, porque vivimos en paz, yo no sé el caso mío, no creo, pero, estudiando, leyendo, sobre cosas del pasado, aprendiendo sobre el presente, gracias a las cosas del pasado, persiguiendo, o recibiendo de regalo, como fue este, un regalo maravilloso, un libro como este, fantástico, no se imaginan, el tacto que tiene este papel, uno lo pasa muy bien, no molesta nada,